¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Conducción MX y ya saben, antes de comenzar a ver este video, por favor, suscríbanse y activen la campanita. Mi nombre es Carlos, ¡comenzamos! Y bueno amigos, como lo vieron en la descripción de este video, pues el día de hoy toca hablar de un auto francés, un auto pequeño, estamos hablando del Renault Cui 2023, así que, ¡vamos a verlo! El Renault Cui es un automóvil del segmento A, producido por el fabricante francés Renault. El grupo Renault-Nissan comenzó a desarrollar este vehículo de diseño completamente nuevo, encargándolo a Gerard de Tourbette, diseñador de Dacia Logan. Es fabricado en India y Brasil, este último encargado de abastecer al mercado mexicano. Entre algunos de sus rivales, encontramos al Fiat Mobi, Hyundai Grand i10 o algunos otros como Nissan March, Suzuki Ignis, entre otros más. Este segmento es más enfocado para quien busca un auto de bajo presupuesto, un auto con buena movilidad en ciudad o un primer auto. Exteriormente, podemos observar un diseño peculiar, que de cierta manera, aunque lo veamos pequeño, muestra un gran estilo juvenil y fresco. Sobre todo con esta renovación, en la que vemos un grupo óptico de faros divididos y con luces diurnas LED, la fascia también adopta un nuevo diseño, incluso un poco más agresivo en el que también vemos una parrilla ligeramente más grande, y en la parte trasera también estrena un nuevo diseño en calaveras. Sus medidas son 3.6 metros de largo, 1.4 metros de alto y 1.57 metros de ancho, medidas que lo convierten en uno de los autos más pequeños en nuestro mercado actual. Para su equipamiento exterior, podemos observar unos rines de acero o aluminio de 14 pulgadas, barras en el techo, pero solo en la versión outsider. En otra versión puede incorporar un techo bitono, pero justamente dentro de sus peculiaridades, es que solamente encontramos un limpiador para el parabrisas. No quiero decir que se vea mal, pero tampoco quiere decir que sea algo muy común. Pasando al interior, vemos un diseño poco renovado, incluso dentro de los cambios encontramos cosas como una tapicería distinta, insertos decorativos en el volante, y algo que es de llamar la atención, puede incorporar un cuadro de instrumentos digital. Aunque para ser sinceros, el interior ni sorprende ni decepciona, no se le puede exigir un altísimo grado de calidad cuando sabemos que es de los autos más económicos en nuestro mercado. Los asientos pueden ser tapizados en tela, los vidrios delanteros son eléctricos y puede contar con una pantalla de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, que tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Los 290 litros de cajuela pueden sonar como poco, pero realmente ayudan a la hora de llevar el equipaje, e incluso si se pliegan los asientos puede alcanzar hasta los 1.100 litros. Pasando al tema de seguridad, ya contamos con 4 bolsas de aire, control de presión de neumáticos, control electrónico de estabilidad, frenos ABS, asistente de arranque pendientes, una cámara de reversa y sistema de anclaje Isofix, entre otras cosas más. Y ahora sí, pasando a los datos bajo el cofre, podemos encontrar un motor 1.0 litros de 3 cilindros, el cual es capaz de generar 66 caballos de fuerza y 69 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades con tracción delantera. Los precios a la hora de publicación de este video comienzan en $215,900 para la versión Intense, $238,900 para la versión Iconic, $245,900 para la versión Bitono y $249,900 para la versión Outsider. Para ustedes, ¿qué les ha parecido este Renault Kwid 2023? La verdad es que es un vehículo que lo veo muy juvenil, muy compacto, por decirlo de alguna manera, fresco. La verdad es que el look que maneja se ve atractivo y más cuando incorpora ya luces diurnas en la parte frontal que hacen que el auto se vea mucho mejor, lo embellecen bastante. Y desde la segunda versión ya las calaveras en la parte de atrás también se ven muy bien. Entonces, siempre digo, cuando un auto tiene, no importa cuál sea, pero cuenta con tecnología LED en luces diurnas, la verdad es que siempre, siempre los veo mucho mejor. Y este justamente es el caso, lo veo atractivo porque no se ve tan austero como algunas otras versiones de otros autos, incluso de otros segmentos. La verdad es que lo veo bien. En cuanto al interior, el interior también, como lo dije, es un auto pequeño, es un auto con dimensiones muy cortas. Y en cuanto a espacios de almacenamiento, pues se defiende de acuerdo al segmento con el que está compitiendo contra un Fiat Mobi en este caso. Y la verdad es que sí tiene un poquito más de espacio para la banca trasera, un poquito más de cajuela. Y justamente es eso lo que lo defiende, porque la verdad es que el precio es muy competitivo. Estoy hablando de la segunda versión, la que arranca en 230 y en 2 mil pesos se me fue el precio ahorita, pero ya saben, ahí pongo los precios. Entonces, la verdad es que muy bien en esta parte, porque al final ya te entrega, desde esta segunda versión, ya te entrega tecnología como una pantalla, ya te entrega vidrios eléctricos, por lo menos en la parte delantera. Ya te entrega seguridad, cuatro bolsas de aire. Entonces, son cositas que van sumando. Y la verdad es que dije, muy bien por esa parte, porque al final lo veo un poquito más atractivo. La verdad es que yo creo que a Mobi sí ya le falta rejuvenecer un poco. Pero bueno, la verdad es que sí me gustaría saber en los comentarios que, si tú ya eres afortunado y ya tienes este Renault Kwid, nos puedas dejar algún comentario positivo o negativo. No importa que sea esta generación pasada o, por decirlo de alguna manera, porque yo sé que no es generación, pero si tienes esta versión anterior, la verdad es que sí me gustaría saber qué tal te ha ido con él, si te gustó, si no te gustó. Se me hace muy chistoso, la verdad, que solo cuente con un limpiador, porque eso habla de lo pequeño que es el auto. Pero bueno, cualquier cosa que nos puedan comentar, la verdad es que es bastante bienvenida. Y bueno, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Si no te gustó, también regálanos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita. Ya saben que nos van a encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en TikTok como Conducción MX. Estamos subiendo dos, tres, cuatro videos por semana, así que no se los pierdan. No dejen de verlos. Ya saben, mi nombre es Carlos. Pásenla bien. Pásenla bien.